Soy Gassus Barca, alumno del segundo de Dirección de Cocina de Vía Almiralla y me presento a este concurso para crecer tanto personal como profesionalmente. Empezaremos con la dorada, cortando las aletas dorsal, anal, pélvica y pectoral. Desescamamos, evisceramos y limpiamos bien la cavidad abdominal. Marcamos los lomos y la media luna y sacamos los lomos dejando la espina de la ventresca en la espina central. Desespinamos los lomos y hermoseamos. Retiramos ambas pieles y reservamos por separado. Una de ellas la limpiaremos bien con el filo del cuchillo y secaremos con papel. Y horneamos durante 5 minutos a 100 grados. Sacaremos nuestro corte de Aiguillet y envolvemos en su propia piel y bridamos sin ejercer mucha presión. Una vez pridada nuestra guillet, dale sepamos. Cortaremos en tiras la piel previamente deshidratada y envolveremos sobre un molde con papel de horno. Y horneamos 10 minutos a 100 grados. Empezamos con la elaboración del escabeche. Pelamos y hermoseamos las verduras. Sacamos los cestes de nuestros cítricos y 50 ml de zumo de cada. Cortamos la cebolla en pluma. Cuadramos la zanahoria y cortamos en bastones. Y cortamos el ajo en juliana. Confitamos las verduras, el estragón y la pimienta en aceite. Dando un breve rehogado, añadimos los zumos de los cítricos. Echaremos el vino y el pincel. Y dejamos reducir. Mientras evaporamos el alcohol, pelamos, hermoseamos y cortamos en juliana o rodaja las verduras de la demiglas. Una vez listo nuestro escabeche, colamos y reservamos. Una vez horneando la verdura de la demiglas, procedemos con el sol sólido. Pelaremos con ayuda de un cuchillo. Cortaremos en la máquina cortafiambres a grosor de un milímetro. Y con un cortapastas, un grosor de 7 centímetros. Una vez cocido el ravioli, terminamos la demiglas. Comenzamos con la elaboración del relleno. Pelamos y hermoseamos las verduras. Vertemos en un cazo con la leche de arroz y reducimos. Trituramos y pasamos por un colador fino. Empezamos con la elaboración de la salsa. Pelamos y hermoseamos la chalota y el ajo y cortamos en brunoise. Dente frío, para evitar que no se me congo, añadimos el vino. La chalota. Mientras reducimos el vino, escaldamos, pelamos y cuadramos nuestro tomate. Reducido el vino, incorporamos la mantequilla poco a poco con ayuda de una varilla. Pasamos por el robot coupé, colamos y reservamos. Destacar la guarnición por el tomate raf, denominación de origen de nuestra provincia. Y el dátil y el escabeche como guiño a nuestro origen andalusí, que tanto han influenciado nuestra gastronomía. Cortaremos en brunoise el tomate raf y los dátiles. Emulsionaremos con el ahogue y la salsa perry. Reservaremos en un escurridor hasta el emplatado. Procederemos con la cocción de la guillet, la fritura del cruciente y envolveremos el ravioli. Lo glasearemos y regeneramos. Una vez cocinada nuestra guillet, retiramos el hilo y la piel. Una vez tenemos listas todas las misas de la elaboración, empezamos a emplatar. Decoramos la guillet con las verduras y los cestos del escabeche. Cerramos la corona con el tartar de tomate raf. Colocamos el cruciente y en su interior el ravioli. Decoramos brevemente. Jarreamos la salsa y rallamos castaña cruda simulando parmesano encima del ravioli. Y aquí os presento mi plato. Arviel de dorada en escabeche, con ravioli de arvionado, glaseado, tartar de tomate y crujiente de su piel.